Alguien tiene que hablar con esa chica. Y yo haré. Alguien que sepa comunicarse. ¡Yo lo haré! Una persona que no la asusta. ¡Yo me ofrezco! Sí, pero que hable su lengua. Por el bien de la misión, yo lo haré. Muy bien, Tach. Gracias por ofrecerte. Ánimo, tigre. No puedes dejar que te rechacen. Tengo preguntas que hacerte y no me marcharé sin respuestas. Eso, así, así. Tengo preguntas que hacerte y no te marcharás hasta que respondas. Oye, ¿yo qué? Acompáñame.